Instalación de stands, conferencias y capacitaciones para el sector productivo fueron parte de las actividades que el gobierno municipal que encabeza el edil Fernando Palomino Andrade ofreció a productores y empresarios así como alumnos dentro de las actividades organizadas en la segunda edición de la Expo Agropecuaria 2023. Al respecto, el alcalde irimbense comentó. Saludar a toda nuestra gente del municipio de Irimbo y como tú comentas nos encontramos en este bonito lugar para llevar a cabo la segunda Expo Agropecuaria 2023. Quiero decirte que el trabajar para toda nuestra gente, el trabajar para toda nuestra gente del campo contamos más de 30 empresas que vienen a presentar, a difundir y sobre todo acercar para toda nuestra gente sobre todo la gente productora. Hoy hemos entendido que tenemos que caminar con nuestra gente del campo apoyarlos, respaldarlos y sobre todo que el campo sea productivo. ¿En este contexto, este esfuerzo, estos miras a potencializar la actividad productiva del campo? Totalmente. Quiero decirte que en esta segunda edición la intención principal es, aparte de apoyar a nuestra gente del campo, es capacitar a nuestra gente del campo. En el tema de plagas referente a la fresa, el apoyo en el tema de fertilizantes para el maíz y también en diferentes productos. Quiero comentarte que apoyar, respaldar y sobre todo que nuestra gente del campo se sienta que está el ayuntamiento con ellos, que está junto con las instituciones, tanto educativas como las empresas, que vienen a presentarles y sobre todo a difundir todos sus productos. Este evento es una muestra del compromiso del ayuntamiento para con el agro. Sin embargo, también hay programas exitosos que se están difundiendo. Totalmente. Quiero comentarte que a todas las empresas que vienen ahorita es totalmente gratis. Es totalmente gratis para que vengan, se acerquen y sobre todo que nuestra gente del campo se vaya beneficiado por todos los productos y también los programas que hay para ellos, para nuestra gente del campo. ¿Qué pasó con el tema de las sales, del fertilizante? Estamos trabajando, de hecho hay programas que ya estamos bajando, como tú puedes, ya sabemos, y tú usa y nuestra gente sabe. Tenemos el centro de acopio de fertilizantes en el programa de fertilizantes del bienestar. Aquí está en Irimbo, más de 600 productores están viniendo aquí para llevarse sus fertilizantes de los municipios vecinos, como es Áporo, como es Ciudad Hidalgo, como es aquí Irimbo propiamente. Vienen aquí a este centro de acopio para llevarse sus fertilizantes, que es un apoyo para ellos. Es para mí un gusto estar aquí, en esta, que es algo alimentario de Irimbo. Con ustedes celebro la importancia de esta feria, de nuestro campo, y la verdad es que felicito aquí al presidente municipal que con acciones claras haga esta feria, que es una plataforma vibrante que reúne a la comunidad agrícola. Las empresas locales, el público en general, el tema educativo. Esta visión del alcance pone en un lugar especial a nuestra sociedad, al sector agroalimentario, y que debemos comentar día a día. En primer lugar, porque el campo es nuestro patrimonio, y segundo, aquí lo que el diputado Felipe dijo, en el tema de que el campo es nuestro hogar, en todos los sentidos. Segundo, proporciona un escenario de agricultores, ganaderos, el tema pesajeros, el tema pesajero, la innovación, desde luego, que brinda oportunidades, frutos del trabajo, a reconocer con este esfuerzo. Además, esta feria fue un papel vital en la promoción de la educación que aquí está presente, en industrias primarias, al abrir su puerta al público, que todos los fábricos de la vida participen y aprendan a interactuar con el tema del campo, a cuidarlo, como bien lo dijo Felipe, tenemos que buscar esa parte de que nuestro producto día al día sea orgánico, sea más productivo, y desde nuestros escenarios y responsabilidades, pues no nos queda más que hacer y acompañar en estas responsabilidades a todo el sector primario con ese gran esfuerzo que hacen día a día por alimentar al pueblo delingo, a los rufacanos, a los mexicanos, porque sin su trabajo, pues nosotros no nos alimentamos, ¿no?